con una amenaza de bomba, esto es en la Escuela Tipo Federación San José San Martín, en esta zona 1 del municipio de Misco. Pero para poder conocer más detalles acerca de esta alerta y de esta amenaza, nos comunicamos con Julio Hernández, quien tiene por supuesto la ampliación de la noticia. Adelante Julio, muy buenos días, ¿qué nos puedes ampliar? ¿Qué tal Claudia? Muy buenos días. En efecto, una amenaza de bomba por medio de un papel escrito, ponen alerta a los estudiantes de la Escuela Tipo Federal, esto es en el municipio de Misco, en el centro del municipio de Misco, en la zona 1 de Misco, donde ya se están evacuando a varios estudiantes de la Escuela Tipo Federación José de San Martín, ubicada en la avenida Federal 0-06 de la zona 1 de Misco. Y es que en horas de esta mañana se ha localizado un papel con letra que aparentemente es de un menor de edad, un niño pareciera ser. Sin embargo, el mensaje dice claramente que el campo tiene dinamita. Estoy leyendo prácticamente, literalmente lo que dice este mensaje. El mensaje dice, el campo tiene dinamita subterráneo. Nosotros lo trabajamos y lo pusimos en los alrededores del campo. Tengan cuidado por los niños, se los estoy advirtiendo. Gracias por su colaboración y una firma que aparece hasta abajo con 5X, únicamente lo que se puede apreciar en un papel que fue dejado en el establecimiento educativo hace algunos instantes, por lo cual pueda tratarse de alguna broma de algún menor del centro educativo o tal vez pueda tratarse de alguna amenaza cierta. Mientras se averigua, mientras se investiga todo esto, se han retirado ya a todos los estudiantes, los maestros de esta escuela a un lugar seguro porque la escuela se encuentra específicamente a un costado de donde se está construyendo el nuevo estadio del municipio de Misco. Entonces, se han retirado a todas las personas de este establecimiento educativo. Según indica el papel, según indica la amenaza de bomba, la dinamita, como ellos lo mencionan ahí, fue colocada en los alrededores del campo de fútbol. Por supuesto, tienen que llegar las autoridades, la Policía Nacional Civil, específicamente la División de Armas y Explosivos de la PNC, para poder iniciar con la investigación y determinar si en efecto hay algún artefacto explosivo colocado en los alrededores de esta escuela. Recordemos que en esta escuela, hoy justamente, es el último día de clases, el último día donde ya se están evaluando los menores de edad y posteriormente tendrán que ya iniciar con el periodo de vacaciones, culminando el ciclo escolar 2016. Y justamente hoy, que es el último día de clases, aparece esta nota en el establecimiento educativo alertando a los menores de amenazas de artefactos explosivos, pero pues ya se inicia con la investigación. Como les repito, pareciera ser que la nota fue escrita por algún niño, por las faltas de ortografía, por el tipo de letra que se puede apreciar a simple vista, pareciera ser que fue escrita por algún menor. Sin embargo, recordemos que en este caso, los protocolos de seguridad, pues, obligan a que sean evacuadas las personas que están en este centro educativo, principalmente conociendo que son menores de edad. Entonces, ya se inicia con la investigación. En este momento ya se dirigen varios agentes de la división de armas y explosivos de la Policía Nacional Civil para poder realizar de esta forma la investigación correspondiente, determinar si en efecto hay algún tipo de artefacto explosivo o se trató de una broma de mal gusto en contra de las autoridades de este centro educativo, la escuela que se encuentra en la zona 1 capitalina, que, repito, ya fue evacuada en este momento, ya ha sido evacuada, ya se han hecho presentes cuerpos de socorro para poder también estar presentes si fuera necesario el traslado a alguna persona, recordemos, solo como prevención a algún centro asistencial. También, sin embargo, en el momento no se reporta ninguna persona trasladada, solamente los menores ya evacuados. Y recordemos la escuela de tipo federación José de San Martín en la zona 1 de Místola, que está siendo evacuada en estos instantes, y también ya se empieza a coronar el área para evitar que los ciudadanos, los vecinos de Misco, empiecen a llegar a este punto por el peligro que pueda estar representando un artefacto explosivo en este sector del municipio. Repito, empieza la investigación ya para poder determinar sin efecto algún tipo de artefacto explosivo. Nosotros en breve le estaremos llevando más información de todo lo que está ocurriendo acá en el municipio de Misco. Agradecemos a nuestro compañero Julio Hernández por esta información. Sin duda ha causado mucha alerta y muchas preguntas para este día viernes aquí en TN23 le hemos presentado lo que sucede en uno de los establecimientos educativos en la zona 1 de Misco, ya que encontraron personas, una nota que fue encontrada en este lugar en donde amenazan que existe una bomba en los campos de fútbol de este establecimiento educativo. Aún no se sabe si fue una broma o si en realidad existe una amenaza latente en este establecimiento educativo de Misco. Serán las autoridades las encargadas de evaluar el área y constatar si se trata de una broma por parte de un niño o si en realidad fue una amenaza real. Esperamos que no sea así y por supuesto que estaremos al pendiente de la información aquí en TN23 para darle continuidad a esta noticia. La nota que usted ve en sus pantallas es la que fue encontrada en este establecimiento educativo San José-San Martín en la zona 1 de Misco. Usted puede observar que tiene faltas de ortografía esta nota y por ello es que las autoridades tienen una de las hipótesis y por eso es que sea una broma por parte de los estudiantes. Sin embargo, aún no se tiene conocimiento si es real o no. Así que estaremos al pendiente de la información que se traslade más adelante y del resultado de las investigaciones que tengan las autoridades. Sin duda es una amenaza la que se ha encontrado a esta hora de la mañana. Ya nos comentaba nuestro compañero Julio Hernández que es el último día de estudios en este establecimiento educativo San José-San Martín. Ahí puede usted apreciar las imágenes de lo que fue la evacuación de los estudiantes de este lugar, estudiantes de preprimaria con lo que se puede observar por parte de los padres de familia también se encuentran allí, obviamente muy asustados al enterarse de esta noticia y han acudido al establecimiento educativo. Me imagino que algunos de ellos a retirar a sus hijos. Ahí se encuentra también cuerpo de bomberos voluntarios y también parte de elementos de la Policía Municipal de Tránsito para poder ayudar con esta situación un poco alarmante obviamente muy alarmante que acontece en este establecimiento educativo porque como le hemos comentado no se sabe a ciencia cierta si es una broma o si es una amenaza real ya que también hemos tenido conocimiento que últimamente debido a las extorsiones se han registrado amenazas en mercados y también en negocios y no sabemos también esta escuela, este centro educativo pasa por este problema que es latente en nuestro país y que esta sea una de las tantas amenazas que realizan los grupos de extorsionistas así que estaremos al pendiente de más información así que quédense en sintonía de TN23. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!